Los pondré con la mayor claridad. Los hemos machacado gracias a la inestimable ayuda de nuestro nuevo fichaje. No van a recibir armas ni refuerzos. Los de reconocimiento dicen que el centinela de Kron se retira al distrito alfa. ¿Sí? Vamos tras él. No cabe duda de que Kron ya ha fortificado el perímetro del distrito. Vamos a lanzarte sobre ellos desde el aire. Para ello necesitamos un dirigible, así que tomaremos uno... ...un prestado de estos hangares. Mierda, nos habrán visto por el cañón. ...segando a verte en acción. Kron anunció al departamento de defensa que va retrasado con el programa de pruebas del traje alfa, pero sus notas contradicen esta afirmación. Mierda, nos encuentro aavat! ¡Mierda, nos encuentran los de abogados! ¡Gracias! ¡Mierda, nos encuentran los de abogados! ¡Mierda! ¡Lku Josh tortura! ¡No me mat Area ¡No! V Starry, llega el pack! ¡No me maten! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! Resultados no deseados obtenidos Daño 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 No puedo beber de aquí Es un daño Información solicitada Daño Daño Deja esa barrera Resultados no solo Minos passive Acabar con el dijo Ya voy a hacer Porque encuentran una Deschoc��면 Es tú Esperar Es algo Vuelto En un rendimiento En un rendimiento En un rendimiento Dejar En un rendimiento En un rendimiento En un rendimiento Espantado ¡Gracias! 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 ¡Hay que abrir la puerta! Interruptora en ese bóquet. Objetivo acercándote. Solicitando refuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Es nada! No podemos aguantar mucho tiempo ¡Soldado! ¿A qué narices esperas? ¡Venga, muévete, muévete! ¡Soldado! ¡Soldado!